Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia Televisión y Mindalia Mindalia Televisión y Mindalia El fin de la etapa de Beltán que ha comenzado el primero de mayo para los viejos celtas. Pues saludos a todos, tantas veces habéis oído estos días que somos semillas, que nosotros también necesitamos echar primero raíces, desarrollar después nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro camino para que finalmente el perfume pueda manifestarse de la flor y los frutos que vienen detrás de ella. Y aunque no siempre en el proceso natural todo es en esta línea, en casi la totalidad de la semilla sucede así. Nuestra alma es realmente una semilla. La semilla lo primero que hace es tomar de la tierra antes que del cielo y echar raíces. La semilla después desarrolla el tallo, va hacia el padre, desarrolla la personalidad, tiene que abandonar la madre para acercarse al cielo. Da su perfume, da sus colores, da su belleza y entonces surge el fruto que vuelve de nuevo a la tierra, pero ya no recibe religión, ya recibe espíritu, ya no recibe una protección tan directa, ya recibe creación pura. Así siempre es el proceso. Cada uno de nosotros es una semilla. Pero las semillas no hay que verlas solo en el mundo lineal, en el mundo de enterrarse, crecer, partir. Vivimos en una tierra que es capaz de crear tiempo, es creadora de tiempo. Se mueve en el espacio y crea tiempo. No es que sufra el tiempo, no es que viva el tiempo, crea tiempo. Pero hace poquito que se puede hablar de estas cosas en voz alta. Las líneas del tiempo existen. Antes para cambiar de línea del tiempo tenías que morirte. Y entonces venías en otra línea del tiempo. Pero ahora no hace falta, se puede reencarnar en vida sin necesidad de morir. Solo que hay que cambiar los contratos del alma y empezar de nuevo por otro camino. ¿Qué hacen los chamanes? Eso es lo que hay que entender. ¿Qué es un chamán? Alguien capaz de danzar en el otro mundo una línea de tiempo distinta para que su pueblo y su tribu sobrevivan. La línea del tiempo se cambia en el otro yo, en el mundo del ensueño. No se cambia aquí. Se cambia a través del silencio, a través de la fusión. Quien es capaz de danzar, de conectar con los espíritus de la naturaleza, con los devas del mundo, de vincularse a esos mundos invisibles, de los seres liberados, de los cuatro vientos. A esos seres que son nuestros guías, nuestros hermanos. Y quien es capaz de poner su energía allí en grupo. Quien es capaz de llevar a su gente para que dance en ese nuevo mundo. Es capaz de plasmar un nuevo mundo aquí sobre la tierra. Ahora podemos plasmar una nueva tierra. La tierra puede vibrar con las frecuencias de una especie de paraíso que no significa para nada echarse en la playa a tomar el sol. El paraíso significa mucho trabajo, hay que reconocer. No es un regalo que nos han dado hecho y ya todos nos volveremos gorditos y llevaremos un biberón en la mano. No, con las frecuencias de la conciencia en realidad. La tierra puede vibrar, pero para eso hay grupos que tienen que soñar ese mundo. Para eso tenemos que ir al otro lado y ser capaces de danzar, no solo aquí, sino allí también. No solo aquí en los valles, en las montañas, para que la tierra se regenere, para que el clima se equilibre. Para que las epidemias no la ataquen, para que pueda defenderse a sí misma. A través de nuestra conciencia, de nuestras ceremonias, sino también en el otro lado. La idea es esta. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar lúcidamente al otro lado para crear una nueva línea del tiempo? En la cual podamos vivir más allá de los pinches tiranos, en plena conciencia, a través de líneas tan elementales como la del bien común. Pero que el bien común no es un acto de voluntad. Es simplemente la frecuencia de nuestra alma, respetar al ser humano allí donde se encuentre. Respetar el sol interno detrás de cada persona que tiene problemas. Dejar de ser médiums, mediocres, y de ver los problemas de los demás, hasta ser capaces de ser verdaderos, videntes, y ver el sol que mora en las tinieblas detrás de los problemas de la gente. Ese es el verdadero sol que mora en las tinieblas. Pero nosotros nos quedamos siempre con las tinieblas. Nuestra ansia por hacer dramas, nuestra ansia por ser víctimas, nuestra ansia por juzgar, crean un mundo de una frecuencia muy baja. Pues hoy la frecuencia 7.82 y la frecuencia 15.64 existen al mismo tiempo. ¿Cómo es posible nacer en este mundo y haberse olvidado de todo lo que vivimos antes? Pues de la misma forma habrá dos frecuencias. Y aunque no sirva para otra cosa, uno de esos mundos dejará de ver al otro, dejará de creer en su existencia, pero solo porque no existirá, porque no lo verán, no lo escucharán, no lo sentirán. Así nos estamos separándonos unos de otros, pero no porque haya premios y castigos, por voluntad y también por aspiración, por atención y por intención. Esas son las fuerzas que tenemos. Repito, este no es el tiempo solo de acudir a las grandes ceremonias, como ha sido hasta el 2013, 2012, en realidad, y nueve meses más del periodo de gracia, y participar en juegos de cientos de personas, de miles de gentes. No. Toca otro tiempo. Toca el tiempo de entender que la nueva frecuencia no nos la van a dar ni siquiera desde el sol de Montmantia, nuestro sistema solar, y mucho menos del sistema central de Nevadón, del universo al que pertenecemos, del sol central. El amor y la luz tendrán que surgir de nuestro propio ADN y de nuestro propio corazón. Eso es lo que tenemos hoy delante. Que el juego ya no se hace con grandes manifestaciones públicas, se hace en lo interno. La gente tiene que aprender, tiene que entender primero que hasta que no se une a su otro yo, no es un ser humano, es solo un ensayo. Bastante mediocre, por cierto. Hasta el día en que nosotros somos capaces de vivir despiertos nuestros sueños y en los sueños, de tener los sueños inconscientes, crear nuestros propios sueños. ¿Qué es crear sueños? Que dan una nueva forma de vivir. Esta vida que tenemos aquí no es que a las noches duerma, es que esto es un sueño del otro yo. Este es un sueño de quien yo soy cuando duermo. Eso es lo que hay que entender. Y si soy capaz de soñar un sueño allí distinto de este, en esos momentos esta vida cambia. Por eso la vida de las tribus, la vida de los pueblos, la vida de los grupos, la vida de las gentes de conciencia, solo puede transformarse cuando hay suficientes gentes del pueblo al lado, presentes. ¿Y quién es el pueblo al lado? El que vuela en sus sueños. Es imprescindible que pasemos a través del silencio en las meditaciones. Que nos fundamos en el amor a través del tantra y el vínculo de la sexualidad. Que seamos capaces de despertar en nuestros sueños y de crear sueños que podamos compartir con otras gentes. Es esencial que dialoguemos con los debas de la naturaleza para poder alcanzar el corazón de cristal de la tierra, el sol interno de la tierra. Así cada camino nos lleva al mismo lugar. Seremos capaces de formular una nueva manera de vivir y esa manera de vivir tiene que salir de nosotros, del corazón de la semilla. El potencial del ADN es todo lo que tenemos. Dios es solo una frecuencia del ADN. Nadie lo ha visto jamás ni en doceava dimensión. Nadie lo verá nunca. Lo llevamos puesto. Pero es que nuestra alma es solo eso también. Y un Cristo es un ser con el ADN despierto. Nada más que eso. Así que todo está ahí. Y lo increíble es que desde el 2013, en septiembre, nosotros podemos modificar la calidad y la cantidad de nuestro ADN en funcionamiento. Podemos modificar y podemos curvar el tiempo. Podemos abrirnos a partes multidimensionales de nosotros que antes solo de manera privilegiada unos pocos vivíamos. Ahora todo esto está abierto democráticamente. El ADN, por tanto, es la cualidad de nuestra alma. Es una entidad viva. Es una entidad que tiene conciencia. Es una entidad que se actualiza y que se activa a través de las formas que tenemos de pensar, a través de la intención, el intento, y a través de la aspiración. Bueno, pues con esto ya hemos puesto delante las cuatro pequeñas cosas en las que quiero insistir esta vez. No podemos seguir en esta línea del tiempo que lleva al desastre. Porque esta línea del tiempo lleva al desastre. ¿Cuál línea del tiempo? La que se vende en los periódicos, en las televisiones, en los sindicatos. Esa. Ya sabéis que entre medio podemos poner otras 100 instituciones sociales. Esa línea del tiempo lleva al desastre. ¿A qué sindicato le importa si trabajas peinando pollos o creando balas? Solo quieren que pagues la parte que corresponde al mes. Y sin embargo, no es lo mismo peinar pollos que crear balas. Hay una cualidad distinta en ambos trabajos. Os he dicho también, ninguna gente joven podrá sobrevivir en los trabajos de sus padres. Esos trabajos son absurdos. Los trabajos pertenecen al viejo tiempo. Las gentes del nuevo tiempo vienen sabiendo cosas que nosotros no sabíamos, que tuvimos que trabajar para lograrlas. Vienen como seres diamante o seres cristal. Han actualizado su ADN. Tienen contactos con otras realidades en los sueños. Pero sobre todo no podrán perder su vida haciendo estupideces, poniendo ladrillo, tornillos, en un lugar toda la vida, pero ni tampoco haciendo asientos contables. Los trabajos de los trabajos de la gente joven tienen que reinventarlos y crearlos la gente joven. No existen. Que nadie se engañe. No hay trabajos para los jóvenes porque los jóvenes tienen que reinventar sus propios trabajos. Cuando uno no comprende esto, intenta meter con calzador a los jóvenes donde estaban los mayores. Pero ninguno soporta esto. Ninguno dura tres meses. Así que intentamos el cambio del tiempo. Y intentamos... ¿Dónde estamos? Estamos creando nuevas líneas. Y repito, las nuevas líneas exigen que nos atrevamos con algo que antes no estaba a nuestro alcance. Nos atrevemos a entrar en los mundos del silencio y del sueño. Nos atrevemos a dialogar con los espíritus del bosque, con los espíritus de los árboles centenarios. Nos atrevemos a conectar corazón a corazón en el amor y a fundirnos Dios-Diosa en el vínculo de la sexualidad mágica y del amor sagrado. Nos atrevemos a despertar en los sueños. Tenemos fuerza y luz suficiente a nuestro alrededor. Hemos despertado los trece chakras para que sea posible ese juego. Podemos salir de la vieja norma de los siete chakras antiguas. Podemos ir al doce más uno de una vez de todo lo que existe. Doce más un rayos, doce más un chakras. Pero dentro de poco, doce más un día por semana. Así, podemos salir del siete y llegar al trece de una vez. La palabra sagrada que es capaz de vencer al once. Al once lleno de catástrofes voluntariamente asumidas en los últimos tiempos. Bueno, así que la clave es esta. Tenemos que soñar un nuevo sueño. Tenemos que crear una nueva encarnación y una nueva aspiración de vida en grupo. Tenemos que volver a regenerar las viejas tribus. Tenemos que levantar nuevos tótenes. No para adorar, sino como los viejos árboles de las tribus para comunicarnos en la distancia sin palabras. Para eso han servido siempre los árboles centenarios y milenarios. Hay que aprender por dónde se caminan los bosques. ¿Cuál es la senda sagrada? ¿Dónde está el Señor del bosque? ¿Qué árbol expresa el espíritu del bosque? ¿Por qué los pájaros están continuamente encauzándonos al caminar entre ellos? ¿Por qué no atendemos a ese lenguaje? ¿Por qué no usamos el animal de poder de cada uno o los animales para que nos digan qué nos están contando nuestras mascotas? Las mascotas nos están hablando. Nos dicen cosas. Todo el mundo puede conectar con sus animales de poder. O por lo menos una buena tres cuartas partes de la gente. Quizá hay algunos que pertenecen más al instante, a la meditación, a la presencia y ni siquiera visualizan dentro de sí. Así que cada vez que movemos las energías hay cuatro tipos de gentes básicas. Una de los que recuerdan el pasado y los dolores que vivieron en él y tienen que deshacer esos engramos, esos agarres del pasado. Porque mientras están ahí vivos están comiéndose toda la energía de nuestro cuerpo luminoso. Ciertamente la mujer pierde la energía de su cuerpo luminoso por la entreteta, por sus emociones. Y el hombre por la entrepierna, por su sexualidad. Así que habrá que aprender a entender que las emociones nos vacían, que no son ningún camino de evolución, que basta ya de situar el alma en el pecho cuando es hora de que baje a las células. Ese mensaje hace dos mil años tenía sentido, hoy ninguno. Se han hecho más excesos por el pecho que por la cabeza. Y sin embargo, en la parte de atrás del pecho, en ese lugar de la conciencia crística, está la puerta hacia los otros mundos, igual que en la fontanera. Así que hay lugares sagrados también en nosotros. Hay tres fuegos, el sacro, los homóplatos y la fontanera. Ellos tienen que encenderse para que el cuerpo luminoso pueda liberarnos a través del fuego interno. Así que la primer tipo de gente es cuando hace un gran esfuerzo, cuando respira mucho, cuando toma una sustancia, lo primero que hace es recordar y remover el pasado. Son los recapituladores. La gente emocional tiene que estar siempre ahí, limpiando su pasado. Hasta que no haya nudos en su corazón, hasta que no queden recuerdos y sobre todo rencores, hasta que pueda vivir el presente plenamente con sentimiento y no con emociones. Las emociones son experiencias del pasado que se han quedado agarradas a nosotros. Los sentimientos son vivencias del instante. Las emociones alimentan el ego y los sentimientos el ser. Así que cada vez que el amor es verdadero siempre los ojos se humedecen. Esos son sentimientos. Y cada vez que movemos energías emocionales, recuerdos, cada vez que movemos discusiones, luchas, convicciones, movemos emociones. Hay otra gente que al realizar esas cosas, respirar, cansarse mucho, hacer mucho esfuerzo, girar como los derviches o simplemente tomar sustancias, pierden el contacto con este mundo y van a otras realidades casi siempre fantasiosas. Agnya Chakra está esclavo de la Matrix. Pero existen otros caminos que son reales un poco por encima de ese lugar. Estas gentes es como cuando tomas honguitos, pierdes el contacto con tu cuerpo y vas a otros mundos, pero casi siempre son mundos ilusorios. Las pocas veces que yo dirijo sesiones de sustancias no se permite el vuelo personal, no se permite que viajes, no se permite que vuelvas a hacer otra estupidez más en tu vida después de un millón de viajes desde que eras niño. Solo presente, solo presencia, solo aliento, solo este instante, solo atención en el centro que es tu propio centro. Tomar una sustancia y no permitirse volar es un acto de conciencia evolutiva importante. Tomar una sustancia y dejarse ir es una chorrada impresentable. Es tratar la sustancia de forma profana, de generar la esencia de la sustancia. Solo en el presente, en el instante, en el silencio somos capaces de alcanzar lo real. ¿Y para qué sirve alguna cosa que no es capaz de sobrevivir a la muerte? ¿Qué te gusta? ¿Comes y mañana vuelves a comer y a la noche vuelves a comer? ¿Echas un polvo y a la hora y media quieres echar otro y tú crees que es forma de vivir? Repetir, 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 si nunca estaremos satisfechos. El deseo y la necesidad pertenecen a la oscuridad del sexo. El amor y la creatividad y el vuelo pertenecen a la luz. Así que primero hemos de entender estas cosas. Cualquier cosa que haya que repetir sin descanso, cualquier cosa que no nos dé una satisfacción que nos haga parar el tiempo, cualquier cosa que no sea capaz de sobrevivir a la muerte, no tiene sentido con verdadero ser humano. Así que cuando estamos haciendo el amor intentamos crear un momento eterno, que los ojos humedezcan, que haya fusión en los corazones, que uno desaparezca en el otro, que se alcance a vivir en unidad un sueño conjunto, que se entre en un silencio, en el gozo, esas cosas que nunca se pierden. Pero por lo demás, hacer algo que hay que hacerlo otra vez dentro de dos horas no lleva a ninguna parte. Un ratito así mientras aprendemos quizás. Pero no podemos dar muchos días para aprender un día, otro día, otro día. Así que querámoslo o no, va creándose algo increíble. Querámoslo o no, la sexualidad conduce al amor, no tiene otro camino al que conducir. Querámoslo o no, la sexualidad consciente, la sexualidad mágica conduce al amor. Solo hace falta que dures suficiente tiempo, que asumas que la diosa está ante ti o el dios está ante ti, que seas capaz de fundirte a través del pecho. Y ha empezado todo como sexualidad, no había nada y al cabo de una sola solo hay amor, porque la energía que nace en la zona sacra o sagrada tiende a subir. En lo femenino todo lleva al pecho, todos los caminos llevan a ti, y fared. Entonces, después de un tiempo, la mujer desarrolla ese amor y el hombre tiene que ser suficientemente humilde para permitir que ella le inicie y ella le penetre con el lingam que existe en sus pechos y por tanto le haga germinar en él como si eyaculara en su pecho, le haga germinar ese amor que el hombre tiene tantas dificultades por sentir, ese sentimiento que el hombre tiene tantas dificultades por fundirse en él que le aterroriza las emociones profundas hoy aterrorizan hasta a la mujer los sentimientos profundos, quiero decir. Pero sin embargo sin ellos no somos humanos. Es fácil hablar de vipasana, solo inspirar y expulsar, solo conciencia del instante. Pero ¿dónde queda el fuego devorador del Cristo cuando los budistas nos guían? ¿Dónde queda el hecho de que no se puede respirar en el otro yo, de que allí no hay aliento y solo hay una breve respiración celular, no hay tampoco palpitar pero hay una frecuencia vibratoria? La clave de este tiempo se llama luz vibral, no respiración. La clave de este tiempo se llama vibración luminosa. El aliento nos sirve para la realidad, nos ayuda aquí a estar en el presente, a no dejarnos arrastrar por todas esas cosas que arrastran el río de la vida, a mantenernos atentos en el instante. Pero una vez que uno está en el silencio suficientes minutos, el Nahual llama a su puerta aunque no lo quiera. A veces son doce, a veces quince, a veces dieciocho y antes de que te des cuenta estás al otro lado. Hoy el silencio es un regalo. El otro día en la fira de la tierra ante más de cien personas en doce minutos demostré que se podían vivir varios de profundo silencio. Aunque éramos trescientos en la charla luego lo hicimos fuera eso. El silencio hoy es sencillo. Hay gentes que me recordaban el arco iris que habían estado en Lizasso en el año ochenta o a veces vienen otras que han estado conmigo en el setenta y cuatro haciendo yoga o en el setenta. Kundalini cuando nadie sabía lo que era esa palabra y esta tantra. Ya. Pero las cosas que entonces se conseguían no son parecidas a las que se consiguen hoy. Daros cuenta las etapas del mundo se mueven de una forma bien regulada. primero está la etapa sagrada en que eres uno con Dios y directamente lo invocas a la diosa al espíritu y el espíritu te responde. El espíritu no puede ser dominado pero si tú estás en la justa actitud y cumples las bases de lo que el espíritu establece el espíritu siempre se pone en armonía con tu conciencia y no hay un solo deseo que no se cumpla en tu vida. Pero esa etapa la etapa sagrada se pierde y viene la etapa heroica. Hay que hacer grandes esfuerzos para alcanzar que el espíritu te responda y en esa etapa pues hay muchos requidos muchos ayunos muchos meses en la soledad de la nieve hemos pasado por todo eso y he pasado así muchos meses de mi vida también. Después de la etapa heroica viene la etapa religiosa tú ya no puedes conectar con el espíritu pero hay una gente que se dedica a eso que entonces pueden ser intermediarios es una etapa bastante oscura llena de creencias y agresividades porque todo aquel que dice este Dios es el único Dios está en manos de la más profunda oscuridad a ver si lo digo claro por favor adorar a un Dios sangrante expresa que a Dios le gusta que nosotros suframos por él y ese no es un Dios es un tirano adorar a un Dios en una cruz es como adorar al cuchillo que ha matado a mi padre en vez de recordar a mi padre tiene narices y lo pongo en un altar y lo adoro un Dios sangrante expuesto por los iluminatis como la guerra santa es inventada por ellos en el mundo musulmán y no digamos nada de la Torah que trata al resto del mundo como bichos que se pueden aplastar cuidado con estas cosas un rito caníbal de comer el cuerpo y beber la sangre debe desaparecer ya de nuestras vidas para siempre solo hay un Cristo y es un Cristo de ascensión que venció la muerte para que huevos nos quedamos en el penúltimo capítulo y no vemos lo que hubo después y si a Dios le gusta que su hijo sufra para salvar al mundo de Satán es que es imbécil y me meo encima de un Dios así hasta los cristianos decían mientras rezas si ves a la virgen córtale la cabeza eso los budistas lo han dicho siempre pero algunos cristianos santos aprendieron cuando enseñaban a sus gentes pero no me he olvidado de donde íbamos íbamos porque unos recuerdan otros vuelan otros solo entran en el presente no tienen imágenes solo puro presente más respiran más entran más toman más suben más se cansan más presente esos son los meditadores los primeros son los recapituladores o acechadores los segundos son los ensoñadores los terceros son los meditadores pero hay quien en medio de todo esto despierta su fuego interno siente una excitación sexual se vincula al espíritu de una forma amorosa esos son los tantricas vamos a decir así por separar cuatro diferencias que pueden pasar en las personas cuando empiezan un trabajo creer que todos vamos a pasar por lo mismo es de locos solo crea frustración en la gente que no puede ir por ese camino los cuatro caminos son sagrados los cuatro caminos los llevan al mismo sitio los recapituladores alcanzan la libertad cuando recapitulan su etapa no mental o premental antes de los siete años y sobre todo su etapa fetal y alcanzan el lugar entre vidas ese lugar es el Nahual los ensoñadores lo alcanzan directamente al atravesar las líneas paralelas y el ojo de Dios o la greta entre los mundos los meditadores alargando el silencio después de un tiempo doce, quince, veinte minutos están allí en el tantra hundiendo los corazones y logrando hacer el amor por encima de nosotros mientras nuestros cuerpos también lo realizan así todos alcanzan el mismo mundo y todos pueden crear un nuevo sueño pueden saltar las líneas del tiempo y crear un sueño en que es posible vivir juntos hay gentes que no entienden qué fue Arcoiris Arcoiris fue un salto en la línea del tiempo de la que personalmente me encargué así que creé un mundo paralelo cuando la gente fue allí no entendía nada nunca habían vivido una cosa semejante no había esa energía otros crearon mundos tanto más dignos que el que creyó no quiero decir que se fuera el mejor del mundo quiero decir que fue uno de esos mundos eso es suficiente pues hoy tenemos que crear conjuntamente otras líneas paralelas esto está ya inventado pero ahora podemos hablar de ello entre todos así que saltar a una lidia del tiempo en que la muerte no exista es nuestro objetivo en este tiempo la muerte es un escupitajo en el ojo del ser humano no solo es una ilusión y nadie muere jamás es imposible no se ha inventado algo así entonces estás vivo y das el paso al otro lado y sigues vivo bueno la muerte es por tanto un desapego imprescindible en el ego mucho más que algo que le pasa al que muere algo que pasa al observador es distinto pero además de eso la muerte expresa que nosotros somos gentes que solo vivimos para morir que todo lo que hacemos tiene siempre tiene que pasar y ser destruido por la muerte que la muerte es una apisonadora que nos pasa por encima una y otra vez generación a generación y esto no tiene sentido ya no olvidamos nuestras vidas si yo que ya tengo 33 no he olvidado mi vida los nuevos niños no la olvidan vienen mucho mucho con una memoria mucho más despierta que la que yo tuve lo cual significa que la muerte que se utilizaba para llegar aquí en el olvido de las estupideces y burradas que habíamos hecho la vida anterior ya no es imprescindible la muerte no sirve para nada la muerte es una creación que hemos hecho y que se ha implantado en nuestro código genético y se ha implantado artificialmente como el odio o como el miedo no existen en el sistema original de ADN humano no existen y por eso nosotros tenemos que volver volver a casa volver a casa es crear nuevas líneas del tiempo volver a casa es activar partes del ADN que estaban dormidas ya se ha encontrado la cuarta el cuarto hilo despierto cuadruplex de ADN ya se ha fotografiado no va a ser esto tan lento como parecía se os dijo que iba a ser rápido y está siendo rápido pero con que las dos que tenemos puedan estar manejándose al 60 al 70% en vez de al 10 al 15 fijaros que revolución todo lo que se llamaba código basura es el código multidimensional que hay en nosotros que los médicos no se enteraban para qué servía pero todos lo utilizamos y más cuando vivimos en estos mundos y pasamos a través de estos mundos somos semillas para el cambio que significa que cada uno de nosotros cada vez que atraviesa esas líneas paralelas tiene que expander ese fruto que dé su flor en otras gentes a veces creemos que somos solo personas sometidas por la crisis la crisis es una bendición os decía este país la pasará más dura que nadie porque tiene un papel importante cuando salgamos de ella ahora hace unos pocos días hemos aprendido algo increíble que podemos votar a un grupo desconocido y que saca diputados sorprendente hasta ahora creíamos que esa estupidez era imposible y seguíamos votando y votando y nunca pasaba nada pero dos años después una línea del tiempo que se saltó en el 15M por parte de algunas gentes que trabajaron duro para ello a las que conozco y con las que colaboré está dando sus frutos y de repente salen gentes que ni siquiera se les conocía y tienen diputados increíble ¿qué podemos hacer con esto a la próxima? y dice uno es que son anarcos ¡ah! magnífico que son trotskistas ¡ah! magnífico también yo lo fui que son trotskistas ¿y qué creéis que hace falta para mover esto? ¿eh? ¿qué creéis que hace falta? ¿el capital? ¿las tesis de Lenin? no no hace falta caos hace falta que rompamos un poco el orden estructurado ya iremos viendo no solo nosotros aprenderemos ellos también lo que han aprendido en estos últimos seis meses no debe poder medirse por las agujas normales se han saltado la norma ya se ¿eh? lo que importa es que han cambiado unas cuantas cosas en estos últimos tres meses aquí con nosotros este es el principio de lo que tenemos que hacer y hay algo que tenemos que hacer unificar África América y Europa y eso no es un juego fácil porque África es medio China ya gracias a Dios América está despertando y por fin han entendido que el tercer mundo no son solo ellos pero la basura que está dentro la corrupción como en cualquier país pero sobre todo el desprecio de la vida es algo que hay que aprender con duras lecciones duras lecciones y lo están aprendiendo todos los colombianos los mexicanos lo están aprendiendo todos he estado en los últimos tiempos en muchos sitios sobre todo Perú Colombia México a Chile ¿no? estaba últimamente en Chile sí pues entender el el respeto de la vida humana es la clave de todo es la clave de todo eso es por lo cual las religiones se utilizaron como medios de oscuridad contra el ser humano me encuentro en una situación bien paradójica que pienso así y sigo yendo a Chalma un lugar donde todavía se adora un Cristo lleno de espinas antes de entrar en contacto con ciertas tradiciones hice llorar mucho a los ancianos porque dije que jamás cantaría esas cosas que me repugnaban cantar a los clavos de Cristo a su sangre y a su sufrimiento y que a mí no me verían nunca cerca hicieron una excepción hoy comprenden hasta ellos que la excepción era válida porque yo tenía muy claras las cosas cuando acepté esto ya había espabilado un poquito era solo hace 23 años sí, por ahí ¿no? o 25 y era fácil saber por dónde estaba el futuro yo además miro primero hacia adelante antes de tomar decisiones ahora porque el eterno presente todo existe así que estamos ahí estamos ahí para poner energía en este viejo cristianismo para defender lo esencial que hay en él porque el Cristo sigue siendo la clave del logo solar en el que vivimos y yo además soy un buen amiguete de él él ha estado siempre esperando que vayamos a visitarle yo estaba ocupado aquí hablando con todo el mundo y él ahí arriba en paro nadie iba a visitarle todo el mundo se ha empeñado en leer un libro de recetas quizás de dos mil años que está más pasado que el bocadillo de salchichón que dejó en Getsemaní y nadie va a verle y él siempre ha estado abierto a que se le visite y pronto esto será fácil a gran escala así que él está ahí un buen hermano entre los hermanos él es transparente las ofensas nunca lo encuentran él es el verdadero Ikido ni siquiera se mueve a los costados se hace traslúcido cuando la ofensa viene de frente ni hace falta que haga no se separa se queda quieto y todo le atraviesa ese es el puro Ikido y eso es lo que tenemos cada uno dentro cuando se cierran las cosas en el sentido temporal del término porque lo que naturalmente comienza naturalmente termina aunque se entiende se entiende bien también las palabras de Kiko de que esto nunca es un cierre porque siempre quedan esas semillas dentro que ahora tienen que germinar no es el momento de horror mucha bronca y a pesar de sus palabras yo he venido aquí hoy de una forma pacífica las broncas las broncas que me interesan no están en el mundo de hoy vivimos aquí un ratito un ratito que bien que buen tiempo aquel de arcoiris pero que magnífico tiempo este que increíble no habréis encontrado a alguien menos nostálgico que un servidor no creo que ha pensado tres veces en lo anterior no tengo tiempo casi nunca estamos aquí qué maravilloso tiempo un tiempo de cambio un tiempo muy pronto será posible que como se ha explicado ya muchas veces nuestros nietos no mueran repito que nuestros nietos no morirán jamás jamás es una palabra extraña porque aún un cuerpo con un código genético despierto tendrá necesidad de ser cambiado y clonado en su día pero las clonaciones no las hará Bush ni Rajoy tampoco las haremos nosotros mismos con campos electromagnéticos y serán copias de nosotros mismos más que nunca hoy podemos cambiar nuestro aspecto esa era la barrera del fin del tiempo conocido es el fin del dominio del viejo tiempo esas son las barreras que hemos pasado en el 2012 2013 ahora podemos cambiar nuestra forma costará uno un poquito un poquito no mucho antes no se podía ahora podemos saltar las vidas del tiempo sin morir sí ya se puede antes costaba mucho también ahora podemos empezar a vivirnos como seres inmortales podemos vivirnos como seres en ascensión la ascensión no es subir a ningún lugar la ascensión no es abandonar la tierra la ascensión es elevar la frecuencia solo hay que elevar la frecuencia seguiremos aquí por siempre el futuro el futuro no está en las estrellas nuestras familias están en las estrellas un 25% de las gentes de este mundo hasta un 33% tienen antepasados en las estrellas y son antepasados de verdad a ver si me entendéis la familia de aquí son 20 años viviendo con ellos cuando uno dice llevo 7 millones de años en mi estrella de Sirio de las Pleiades o en Andrómeda o en Aldebarán o en la galaxia de Andrómeda en diferentes lugares pues lo que estamos hablando es de una verdadera familia muchas de las gentes que han venido aquí de esa familia han acabado juntas que las familias como las semillas ya sabéis saltan así se llaman racimos de almas así que estamos relacionados pero nuestro futuro está sobre la tierra no hay futuro en las estrellas para nosotros quienes estamos aquí ya hemos asumido el papel de los próximos milenios seguiremos con la tierra como germinadora de galaxias semilla germinadora verdad siempre esa misma frase dejaremos semillas en cada planeta que veamos su propia órbita que es conciencia eso es sexta dimensión órbitas de planetas y estrellas será una órbita libre en medio de la galaxia y del universo de Nevadón y del multioniverso de Orgontón y dejaremos semillas humanas vegetales y animales en cada planeta no habitado que existe por el que pasemos para que la conciencia despierte en todos ellos ese es el futuro dentro de unos miles de años y en ese futuro dios por fin se enterará de algo porque el pobre es que está con goteras como yo se olvida de todo ¿eh? claro dice uno 33 33 pero aquí hay gente que está en febrero de los 33 yo es que he pasado ya el día de muertos los 33 dan para mucho así que nuestro futuro estará aquí con la tierra no penséis en abandonarla qué absurdo hemos venido a eso ella gimió nosotros vinimos la acompañaremos muy largo tiempo ascender es solo elevar la frecuencia lo mismo que en la película de nueve revelaciones aunque no sirva más que para eso las gentes acabarán brillando tanto que otros no les verán pero para los que brillan tampoco ellos verán a los que no brillan esa es la separación un olvido como cuando nacemos seguimos siendo los mismos vivimos la misma realidad pero en diferentes frecuencias estamos en la misma matrix pero cada vez más ligera la matrix la parte densa de la matrix tiene que desaparecer hay partes ligeras de la matrix que nunca deben desaparecer la parte que hace que nuestras emociones se contagieran al universo y la oscuridad se expandiera por el mundo nunca debe librarse eso debe estar siempre puesto encima mientras caminemos por las sendas de la dualidad pero es distinta la libertad de los maestros ascendidos y de los seres encarnados excepto cuando los maestros ascendidos son seres encarnados y aunque vencimos muchos de nosotros a la ascensión en otros tiempos lo hicimos individualmente ahora es o todos o ninguno o todo o nada por eso son tan famosos de nuevo los mosqueteros todos juntos ese es el camino ahora y en ese camino hay que aprender cosas que aún nos dan escalofríos ser conscientes en medio de los sueños es algo que tiene que meterse en nuestras vidas solo necesitamos luz en el cuerpo luminoso para conseguirlo solo necesitamos ensayar 50 100 veces al día intentar alargar nuestra nariz a ver si estamos soñando o estamos despiertos y afirmar estoy despierto porque llegará un día en que en el otro lado haréis lo mismo y ese estoy despierto os despertará da igual que estiréis vuestra oreja que atraveséis vuestra mano que deis un salto que miréis vuestro reflejo hay mil caminos cualquiera que hagáis aquí en la vida diaria 50 100 veces al día diciendo estoy despierto cuando intentáis atravesar la palma de la mano y no lo lográis o cuando estiráis la oreja es suficiente para que en 21 días empecéis a modificar vuestros propios sueños y para que esto suceda cuando estáis allí a ver si lo entendemos cada día cada día visitamos tres diferentes cuerpos seamos creyentes en lo sutil o no cada día estamos en este cuerpo físico que se maneja en esta realidad de los sentidos externos cada día estamos en el cuerpo de ensueño que se maneja en las realidades propias del lagual y cada día estamos en el sueño sin sueños aunque sea un rato que es un que es un cuerpo más vinculado al cuerpo mental y causal del alma y que expresa la cualidad de nuestra alma todos los días da igual quien sea así que cada día ya nos mudamos de cuerpo un rato y yo os pregunto después de tantos años pero realmente creéis que somos seres humanos somos responsables de lo que hacemos en vigilia que es un sueño y no somos responsables de lo que hacemos en el sueño que es una vigilia realmente ¿entendéis? ¿realmente creéis que no sois responsables de lo que hacéis en sueños? ¿sí? pues ese es el mundo real ante este hasta ese es irreal frente a otros pero lo importante es entender que no hay ninguna excusa para seguir creyendo que dormir es un acto de inconsciencia esas cosas tienen que desaparecer los niños nos enseñarán ese camino muchos de ellos vienen ya haciendo lo que hacíamos nosotros pero no lo olvidarán como tantos de nosotros ¿quién de nosotros no ha sido de pequeño capaz de volar cada noche de parar un sueño de despertarse de volver a la cama y volver al mismo sueño ¿quién no ha sido capaz de cambiar un sueño cuando le daba susto? ¿quién no ha sido? todos hemos pasado por ahí ahora estos niños ya no olvidarán hay gente que me dicen pero ¿sabes lo que es cambiar la tierra? es imposible y le digo no es al revés pero ¿sabes lo fácil que es cambiar la tierra? simplemente con no dejar pasar a más niños de tercera dimensión cuando van a nacer en 20 años cambia la tierra fijaros fijaros no hay que hacer nada solo poner un filtro y es que aquí se ha encarnado el bicho más extraño del bicho más extraño hasta el ángel más luminoso porque esta vez se les ha dado posibilidades hasta el mundo reptoide y a los seres demoníacos para tener un alma inmortal así que todos ellos pueden alcanzarla si en esta vida unen luz y oscuridad y se mueven en equilibrio en medio de estos dos mundos y os digo nos cuesta más a la luz aceptar la oscuridad que a la oscuridad aceptar la luz ¿y sabéis por qué? porque todo ser de oscuridad tiene padres y madre que seguramente están en la luz porque esta gente se ha ido a la oscuridad porque les repugnaba la sonrisa estúpida que llevamos los luminosos los que se llaman así luminosos gracias a Dios que me ha librado de estar en medio de ese grupo yo soy un poco más raro que eso son de los que están en equilibrio entre la luz y la oscuridad y ninguno de los dos la quiere para nada de ese grupo soy yo se llaman los destructores de sistemas de dependencia aunque tienen un nombre concreto así que muchas de las gentes que vibran conmigo y que de mayor quieren ser tan locos como yo es porque pertenecen a esa familia no tienen ninguna esperanza ¿quién necesitará esperanza cuando uno ya sabe? la esperanza solo para los que no saben y no la experimentan la fe solo para los que no han vivido ¿para qué queremos esas chorradas? ¿para qué el que sabe el que está ahí necesita estas cosas? no se necesitan para nada ya actuamos según su voluntad que es la mía o según mi voluntad que es la suya yo y todo podemos estar unificados no hace falta fe ni esperanza ni estas cosas esas son cosas para andar por casa en medio de esta vigilia tonta que nos hemos montado ahora es el tiempo ya de crear nuevos milagros de entender que la imaginación no da de sí que la realidad es siempre muy superior no es increíble bueno que estos días que os han dejado semillas dentro que las permitáis frutificar con las lágrimas de los sentimientos que esa sea vuestra agua el agua que alimente vuestras semillas con la aspiración de saber los seres de las estrellas que han venido por amor a la tierra por amor a Gaia a nuestra mamacita Tonantzin por ella aquí estamos es ella la que nos empuja finalmente a la libertad pero es por su amor las dimensiones no son bonitas y feas todas son mágicas queda igual la tercera que la quinta que la séptima el problema que tenemos es no poder movernos libremente en medio de ellas no el hecho de que esta sea la fea y otras sean las guapas no vemos la tierra no vemos su belleza estamos en medio de un mundo oscuro y fijaros como brilla la tierra siempre sus elementos agua y fuego San Juan los seis meses de luz el cielo está de acuerdo conmigo ya habéis visto por eso Santiago es el señor del trueno y el rayo Bolaerges pues eso es que las lágrimas del sentimiento que son las que no se hacen por emociones las que caen cuando uno ve un bello amanecer cuando uno queda absolutamente encantado con un pues quien sabe con un niño pequeño con un cachorrillo de animal con una flor humilde con la más simple de las hierbas que conocemos todos o con la grama de cada día pues esas lágrimas son las que tienen que alimentar las semillas del alma y entender que cuando vamos al otro lado y creamos un nuevo tiempo estamos plantando semillas cada línea del tiempo necesita sus nuevas semillas poderosas y para eso hacen falta chamanes que dancen en el Nahual que canten en el Nahual que hablen con los debas de la naturaleza en el Nahual en el que ellos viven decía ayer que a veces me asusta tantos cohetes cuando vivo en esta tierra los cohetes han utilizado siempre para espantar al mundo débico por eso que no os extrañan algunos de vosotros que no lo soportéis un cohete que no tiene esa violencia que expresa como un fuego artificial un ruido más suave pues eso es otro mundo otra cosa pero esos cohetes agresivos que de verdad os imagináis un lobo con un oído cuatrocientas veces más fino que nosotros escuchando un cohete no podemos ni imaginarnos la tortura del mundo elemental a través de esas cosas no podemos ni imaginarnos así que muchos de nuestros rituales ordinarios están hechos para espantar la magia no es que la magia y estos mundos hayan ido de nosotros nosotros nos hemos ido de ellos ellos siempre están ahí cambias un poco la percepción y ya estás ahí ¿cómo podemos hacer? ¿para qué esta silla para que este consolador que tengo en la mano es sexoral solo pero se conviertan en prados y en bisontes es que es así es que es vuestra cama y vuestra mesilla la que se convierte en las vastas praderas de los siuxo consoladas es que no cambiamos más que de frecuencia ya estamos en otro mundo a ver si lo entendéis que no son nuevos átomos y nuevas moléculas y nuevas células es solo un cambio de frecuencia la conciencia es todo esa es la varita mágica en realidad esa estrella está siempre en nosotros ahí detrás si se enciende es la varita mágica lo cambia además de varita mágica también se montaban sobre una escoba ¿verdad? pero eso significa usar el consolador con sustancias en lugares íntimos así volaban cada cosa tiene su lugar y ahora no hemos venido más que para permitir que Semillas del Campio pueda tener pues una digna continuidad en nuestra vida después de que salgamos de aquí de este lugar maravilloso me gustaría antes de terminar que tuviéramos un ratito para algunas cosas que han quedado pendientes estos días para algunas preguntas que quizá se han complicado en vuestra mente para cualquier cosa que queráis consultar un ratito con vosotros para que podamos dialogar gracias de verdad por vuestra atención y gracias porque juntos muy bien y gracias porque juntos hemos podido entrever un nuevo camino que tenemos delante pues ahora es vuestra la la pregunta y es vuestro el tiempo para que podáis consultar cualquier cosa o hacer cualquier planteamiento o o si tan fácil es cambiar de frecuencia como dices explícanos como sea más bien tendría que contestarte así tú tienes una alegría natural dentro de ti que yo he visto antes de que te sentaras por tanto explícale a alguien que esté aquí que no tenga alegría cómo haces tú para estar alegre ¿ves tú? pues yo también te digo lo mismo ya que tú eres sabia haciendo venga alguna cosita por favor cada vez somos más población ¿cómo nacen las almas? ¿cómo se creen? en realidad el libro Durante hablaba de ajustadores del pensamiento porque ese libro surgió después de la guerra cuando las emociones habían devastado el mundo y necesitaba un lenguaje científico así se habló de algo que resulta impresentable hoy ajustadores del pensamiento pero no solo eso lo sitúa en un lugar inalcanzable hasta por los arcángeles se llama divinintón otra paridad y esos ajustadores se unen cuando encarnamos en la tierra la primera vez pero si tú falta de humanidad es muy palpable el ajustador no puede quedarse contigo y entonces no se convierte en un alma permanente e inmortal del ser que es simplemente él se separa de ti tú has tenido una vida como los animales y se ha perdido como el mundo reptoide que tampoco tiene almas o no ha tenido almas y solo podía clonar sus propios recuerdos hace 300 años éramos 300 millones y ahora somos 7.000 millones han encarnado los brillos los cucos los carboneros han encarnado los aquí han encarnado todo el mundo hay tanta semilla tirada en medio del campo tantos absurdos tanta degeneración de la sexualidad que se han convertido en algo tremendo en el mundo cada guerra alimenta la oscuridad y la religión alimenta la oscuridad a través también de este fanatismo por la sangre y el sacrificio por Dios cuando una mujer es violada por gentes que solo están liberando su energía y son violentos y a veces luego encima pues encima la matan pero aún las que viven cuando nacen niños muchas veces no nacen niños nacen seres que no tienen cualidad de alma habrá que ver todavía cómo se desarrollan porque uno puede nacer de un acto violento y no se sabe cómo por la presencia de ciertos otros seres a su lado porque alguien lo ama alcanzar una gran luz pero en el momento en que el vínculo entre la sexualidad une a los amantes en ese momento el ajustador del pensamiento se une a los tres meses se ata a la criatura y a los seis meses se encarna en ella así que ha habido muchos seres encarnados en cuerpos humanos que no han sido almas eternas e inmortales que han sido elementales fuerzas primigenias de la naturaleza debas de diferente tipo y fuerzas angélicas y fuerzas demoníacas y entidades como los duendes los elfos hay mucha gente que viene de las evoluciones élficas la gente tremendamente sensible que no soportan a los humanos que no los comprenden que se abren mucho a la creatividad y a la música que viven mundos internos complejos no suelen ser felices porque son demasiado sensibles ante la oscuridad del mundo pero tienen una alegría en los ojos especial tienen una capacidad temen mucho a la naturaleza porque hay algo dentro de ellos que les dice que el día que estén a solas en la naturaleza recuperarán su verdadero rostro así que es muy importante que se hagan retiros a solas en la naturaleza por la noche las mujeres recuperan así su fuerza y estos seres recuperan su sentido no es tan importante hoy como hemos pasado de 300 millones a 7000 millones es importante que estamos jugándonosla en este cierre de ciclo que es siempre el comienzo es la energía de Shiva la destrucción de aquello que simplemente no está en la frecuencia adecuada pero ni siquiera es eso es la separación de frecuencias es algo distinto así que cada uno elige cada uno elige si quiere estar en el camino de esa frecuencia elevada de ese desapego de esa sensación de unidad con el resto de los humanos de compartir de amor en esa alegría o quiere estar todavía en el poder personal acumular fortunas personales luchar por defender tu nombre tu apellido las generaciones anteriores lo que te hicieron los odios los rencores cada uno elige aquí no hay nadie que elija por ti y no hay tampoco jueces que te separen así o esa simplemente es lo que está pasando ahora he dicho varias veces y perdonadme que repita porque es un buen ejemplo esto es como si de repente estamos y sin querer hemos subido a vivir a 5000 metros de altura nosotros somos las ciudades colombianas esas enormes y hay gente que a 3000 a 4000 a 5000 no pueden respirar simplemente no pueden caerán en el camino pues eso es lo que está pasando la oscuridad está saliendo a borbotones estamos pasando de la parte media de la cuarta dimensión en la que ya todos estamos el holograma de tercera dimensión es un holograma en que no hay un solo ser humano es un holograma sin vida que está disolviéndose terminando de disolverse esa parte media de la cuarta dimensión donde estamos ha elevado la oscuridad a la superficie ya no puede estar ahí escondida pero es que en estos meses estamos pasando a una parte superior de la cuarta dimensión frontera con la quinta que ha sido creada especialmente para nosotros que no existía antes y ahí sí que ya todo esto que está oculto todas las contradicciones miedos saldrán a borbotones en la vida cotidiana mucho más de lo que están saliendo hoy mucho más así que esto no va para menos va para más y en ese momento uno decidirá si quiere seguir aquí o este mundo no es el suyo quien sea un alma joven o quien quiera vivir todavía luchas violencias miedos pues simplemente quedarán en una frecuencia y otros irán a otras frecuencias pero no hay premio o castigo aún ellos tendrán su oportunidad dentro de un millón de años simplemente que es un millón de años en el no tiempo no sabemos pero algunos ya están hasta los mismísimos de tanto pinche tirano y entonces simplemente tienen que tener la capacidad para vivir cerca de gentes que pueden pensar distinto que él o que ella pero en una onda de frecuencia semejante que es el respeto el amor por la naturaleza querámoslo o no solo hay una alimentación para el futuro se llama la alimentación vegana no hay otra el mundo animal debe quedar libre de las violencias humanas no hay otra posibilidad da igual de lo que vivamos no tiene futuro en este mundo de la alta frecuencia solo la alimentación vegana tiene futuro no hay otra el animal no debe ser esclavo del ser humano y si lo es el ser humano tendrá que esperarlo hasta que desarrolle la conciencia esa es la ley así que elegir donde queréis estar aquí las leyes son claras que os alimentáis de cabras que hacéis el amor con ellas porque esta es que me mira con unos ojos tan tiernos bueno pues si hemos utilizado así los animales no os olvidéis no hace mucho tiempo y ahora nos alimentamos de ellos es lo mismo que han hecho con nosotros los reptoides se han alimentado de nuestra energía han intervenido en nuestros juegos amorosos están aquí están justamente ahí nos han utilizado como carne de cañón en las guerras en todas las cosas ahora todo el mundo los dioses nos han utilizado así los dioses los llamados dioses 11.000 dioses en 11.000 años en 13.000 años ahora ellos nos han tenido que esperar se aprovecharon de nosotros y ahora nosotros los tenemos que redimir a ellos esa es la ley así que si alguno quiere seguir por el camino que va esperará a que las ovejas las cabras y las vacas le rediman en su día como tiene que ser así de sencillo la ley es clara y justa bueno pues no te puedo dar respuesta a eso quizá no bueno tú me entiendes sí no te puedo dar respuesta a eso no no hay respuesta porque hay demasiadas variables ahí en medio que no conocemos y que no controlamos lo que está claro es que somos una cantidad ingente de personas y que es tan importante esta época en la evolución del mundo del multiuniverso de Orbontón que hay gentes que solo por vivir unas horas y decir y poder decir yo estuve allí vienen aquí a la tierra solo por vivir unas horas y ser un bebé que muere a los tres días ya dicen yo estuve allí y solo por eso hay colas enormes de seres en el universo para llegar a este tiempo y a esta tierra el tiempo en que esas pequeñas hormigas llamadas seres humanos redimieron a los dioses y lograron liberar de la oscuridad el multiuniverso de Orbontón ese es nuestro desafío el linaje de sangre nos ha llenado de problemas durante mucho tiempo hoy en día los linajes espirituales y linajes de amor están por encima de ellos por ahora todo lo que nuestra abuela no resolvió se lo pasa a su hija y a su nieta y si la abuela vivió en una guerra civil y fue violada y jamás lo ha dicho a nadie ese miedo está ahí detrás pero el momento que vivimos hoy es un momento de liberación de todo eso es decir hasta ahora hemos hecho muchas terapias pero las terapias necesariamente tienen que acabarse no podemos pasarnos la vida resolviendo cosas del pasado tenemos que conectar directamente con ese fuego interno que lo devora todo ese fuego devorador del Cristo que no admite que no admite ninguna otra cosa más que a sí mismo y ese fuego que es el que movió mi vida desde los 4 o 7 años en una gran en una gran frase en la iglesia de San Ignacio del barrio de Gros de San Sebastián que decía fuego vine a atraer a este mundo y que quiero sino que arda ese fuego hoy ya puede arder y acabar con todos los procesos del linaje de sangre pendientes con todas las oscuridades y sombras que nos acompañan y que por no haber resuelto ellas han quedado ahí muchas cosas y muchas experiencias en las gentes llevan a un punto como este has hecho 10 terapias has visto una imagen en constelaciones pero claro las constelaciones no resuelven las cosas te dan una foto te has metido a recapitular has librado esto has librado aquello pero esto no se me va pues estate seguro que pertenece a tu linaje de sangre convoca a tu madre y a tu padre y a sus padres detrás y toda la lista y simplemente pon delante ese problema hasta que alguien levante la mano y diga nació en mí tu abuela tu bisabuela nunca hay más de 3, 4 7 generaciones al máximo pero 3, 4 suele ser y en ese momento tienes que devolverle el problema después de haberte hecho consciente con él y cuando ella lo toma y lo libera tú has quedado liberado pero mientras tú sigas queriendo resolverlo aquí no lo resuelves pues lo mismo que ha dicho eso devolviéndolo cómo lo harás no lo sé lo que importa es que tengas conciencia de que hay alguien que está en tu sangre y que tú llevas el aura de su sangre que vivió esa experiencia y que nunca puedo liberarse de ella porque en aquel tiempo nadie podía decir que se ofreció al capitán de la falange para decirle que se ofrecía hacer el amor con él si soltaba a su marido porque no tenía nada para darle más que su propio cuerpo y jamás se lo ha dicho a nadie ni a su marido y ese secreto es un secreto que devora generaciones y hay que ir allí y entonces simplemente tú estás allí delante y planteas el problema y la persona que lo ha vivido se levanta ante ti y más si la has conocido y recoge y te abraza y asume el problema y desaparece como si fuera un fantasma que por fin ha sido liberado ¿cómo lo harás? pues hay mil caminos solo tu deseo y tu intento es suficiente el 7 del 7 San Fermín yo soy medio navarro ¿eh? ¿qué va a pasar el 7 del 7? a San Fermín venimos porque es nuestro patrón échanos tu bendición ¡Viva! nunca pasa nada pero no lo entiendes nunca pasa nada seguimos esperando cosas aquí todos los que teníamos que bajar ya estamos aquí no van a bajar más no va a pasar nada ya estamos hace mucho tiempo lo que tenemos que conquistar lo tenemos que conquistar nosotros en lo interno y nadie en el universo tiene derecho a estropearnos la fiesta no pasará nada por dentro mucho por fuera quiero decir que no es cosa de ver como lo hacemos que muy pronto bajarán las naves sí pero antes tenemos que resolver algo que aún no hemos resuelto y tendrá que ser en estos meses porque esto está así al borde meses años no mucho aquí delante entonces ¿qué pasará este día? ¿qué pasará este otro día? pues nunca pasa nada ya lo sabéis no es ese el juego no tienes que mirar por fuera ¿eh? tienes que mirar por dentro y por dentro han cambiado muchas cosas bendita crisis ¿eh? ¿cuánto ha jorobado la crisis y cuánta luz ha puesto en el mundo? ¿la crisis qué significa? pues cuando uno vive en esa oleada artificial que vivíamos nos dejábamos llevar simplemente los yanquis nos vendieron comodidad los yanquis nos vendieron pistolas los yanquis nos vendieron unas cuantas cosas y nos seguíamos adelante con la crisis uno primero ¿qué entiende? joder que poco hace falta para vivir sobre todo sobre todo cuando cuando se entrega la casa en la acción de pago quiero decir y va uno con los amigos pero sobre todo sobre todo recordar esa vieja historia que contaba esos dos enjorrados en medio de una parada del autobús mirando y una manifestación viene un gran cartel queremos pan y trabajo y se queda uno parado así en el barco pero ¿qué pasa? calla, calla que estoy reflexionando y que reflexionan ¿por qué? por fin consideren estar libres ya piden pan y trabajo y no podrían pedir jabugo y vacaciones pero pero que pero que quede claro que todos somos conscientes de lo mal que lo ha pasado mucha gente y que lo está pasando cada vez que se quita una casa a una familia estas gentes realmente han jugado como asesinos los financieros yo lo dije hace mucho tiempo hasta que consideramos a los a los financieros tiburones como asesinos nunca habremos cambiado y aún hoy se les trata de usted y eso es tremendo una un país que no ha metido en la cárcel a esta panda de mafiosos asesinos no tiene derecho todavía a ser llamado país espero que lo hagamos en los próximos meses ¿eh? y por tanto aunque hagamos chistes y historias nunca se debe bromear con el hecho del sufrimiento que también está causando toda esta situación en gentes que no tienen medios para vivir ni horizonte de conciencia para cambiar su forma de pensar eso es lo importante ahora sí gracias a todos por vuestra atención gracias a Kiko por la presentación también y buen camino a todos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.